El coronel, por estar en una cámara. A la Lucía, lo he hecho para ti. ¿No lo puedes hacer para casa? Sí. No cuesta porque no. Agárrate ahí, un perro, Dani. Agárrate ahí, un perro. A ver, pasar un poco. Agárrate ahí. y y y y y Gracias por ver el video.